Hola, hoy te voy a enseñar a hacer estrellitas de canela. Las estrellitas de canela son típicas masitas navideñas alemanas. Primero vamos a colocar las claras y la sal en el bol de la batidora y batimos los ingredientes hasta que las claras estén montadas. Luego agregamos el azúcar impalpable de a poco mientras seguimos batiendo. Batimos hasta obtener el glacé. Esta es la consistencia del glacé final. Paso seguido agregamos la ralladura de limón y la canela a las almendras molidas y mezclamos bien. Una vez realizado el mezclado, agregamos las almendras molidas al glacé y mezclamos bien. Mezclamos en forma envolvente hasta obtener una masa homogénea. No debemos mezclar demasiado, ya que no queremos que las almendras pierdan su aceite. Una vez lograda una masa homogénea, colocamos la masa en un film y la llevamos a la heladera y la dejamos descansar durante la noche. Antes de retirar la masa de la heladera, vamos a preparar nuevamente glase real. Primero colocamos las claras y la sal en el bol de la batidora y batimos. Una vez montadas las claras, agregamos el azúcar impalpable, de a poco, mientras seguimos batiendo. Batimos hasta obtener el glacé. Esta es la consistencia final del glacé. Paso siguiente, vamos a sacar la masa de almendras de la heladera. Durante la noche, la masa se va a impregnar con la canela y se va a volver más dura y oscura. Para estirar la masa, usaremos unas guías de un centímetro o un dedo chico de espesor. Espolvoreamos la mesada con algo de almendras molidas y apoyamos la masa sobre esta. Luego espolvoreamos la masa con algo de almendras molidas y la estiramos con la ayuda de un palo de amasar hasta que tenga un centímetro de espesor. Retiramos el excedente de las almendras molidas con un pincel para que éstas no nos contaminen el glacé real. Paso seguido, vamos a esparcir parte del glacé real sobre la masa, ayudándonos con una espátula. Tendremos cuidado de no contaminar el glacé con las almendras molidas. Finalmente, vamos a cortar estrellas con este cortante que se abre. Podés encontrar el link de compra de este cortante en la descripción de este video. También podés utilizar un cortante de estrella común. El diámetro del cortante de estrella es de aproximadamente 4 centímetros y medio. Mojamos el cortante en agua y lo secamos algo con la ayuda de un repasador antes de usarlo, para no mojar demasiado la masa e impedir que ésta se ablande. Cortamos las estrellas con el cortante y con la ayuda de la otra mano, retiramos la estrella del cortante y la colocamos sobre un silpat o papel de horno. Si usamos un cortante de estrella común que no se abre, podemos ayudarnos con un escarbadientes para sacar la estrella de cortante. Una vez que ya no quede más masa para cortar estrellas, espolvoreamos la masa sobrante con almendras molidas, y la amasamos hasta obtener nuevamente una masa uniforme. Agregamos almendras molidas nuevas a la masa, para lograr una masa más consistente nuevamente. Una vez obtenida la masa, espolvoreamos la mesada y la masa con almendras molidas, y la estiramos nuevamente hasta que tenga un centímetro de espesor. Con la ayuda de un pincel, retiramos el excedente de almendras molidas. Luego, volcamos más glacé sobre la masa y lo esparcimos con la ayuda de una espátula. Paso seguido, cortamos estrellas con el cortante nuevamente. Seguiremos cortando estrellas hasta que no nos quede más glacé. La masa que nos sobre, la colocamos en un film y la guardamos en el freezer. En otro de mis videos, te voy a enseñar a hacer una torta, en donde podrás utilizar esta masa que nos ha sobrado. Finalmente, dejamos secar las estrellas de canela durante una hora. Luego las llevamos 8 a 10 minutos al horno a 140-150 grados Celsius. Durante el horneado, el glacé no debe dorarse. Una vez transcurrido este tiempo, retiramos las estrellas del horno y las dejamos enfriar. Una vez frían las estrellitas, éstas deben poder despegarse del sirpat con facilidad. Si no, les faltó cocción. Si te gustó esta receta, podes dejarme un like y suscribirte a mi canal. En la descripción de este video, te dejo el link de la receta. También encontrarás en la descripción de este video, algunos links de compra de algunos utensilios utilizados en esta receta. Estas estrellitas son muy ricas, animate a probar esta receta. Chau, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!